Futuros periodistas de la Universidad de Managua abordaron temas como la importancia de la inmediatez noticiosa. Bueno, más que todo es muy importante porque así tenemos mucho más conocimiento, tanto como en lo que es nuestra carrera, nos damos cuenta que es lo que estamos estudiando, muchas cosas. Ahorita nos están enseñando algunos tips para poder aprender más y ponerlo en práctica. Explicaron que estos encuentros se realizan de manera periódica. Donde estaremos desarrollando todo sobre las técnicas para poder realizar una nota de prensa, comunicarnos también a través de las diferentes plataformas digitales. También desde el Ministerio de la Juventud hemos reiterado nuestras felicitaciones. Esta casa de estudios superiores prepara a los estudiantes con la teoría y la práctica. Hemos tomado a muchachos de segundo y tercer año, de segundo y tercer año, para que logren tener esta nueva herramienta en técnicas de redacción y luego venirlas a poner a práctica tanto en radio, en televisión como en prensa escrita. Ya que contamos con espacios, con laboratorios de computación, de radio, televisión, también contamos con centros de capacitación para los estudiantes en locución, presentación en cámara. Entonces nosotros como universidad no solamente nos quedamos con la teoría, sino compartimos la práctica ya desde cómo utilizar una cámara, cómo editar un video, que son elementos que en la actualidad, hoy en día, pues los medios de comunicación te lo vienen exigiendo. El encuentro se realizó en el marco del Día Nacional del Periodista. Les informó Oscar Morales.